Hola amigos, soy Mrs. Rios Garza y hoy les voy a leer un cuento que se llama La Historia de una Colcha, por Tony Johnston y Tommy DePaola. Esta es la tapa del libro. Y esta es la página del título. La Historia de una Colcha, por Tony Johnston, ilustraciones de Tommy DePaola. La mamá de una niña hizo la colcha hace ya mucho tiempo para que abrigara cuando llegara la nieve. Ella cosió la colcha bajo la llama amarillenta de una vela, tarareando sin cesar. Cosió la cola de una estrella fugaz y también cosió el nombre Abigail. A Abigail le encantaba su colcha. Se abrigaba con ella en la quieta oscuridad y observaba el cielo invernal. A veces veía una estrella fugaz. A veces Abigail jugaba en el bosque cerca de su casa. Hacía como si tomara té. Sus muñecas hacían como si tomaran té. Y la colcha quedaba toda salpicada. A veces se imaginaba que la colcha era un vestido largo. Se la llevaba para ir al pueblo en su caballo. Clop, 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 clop. Se descosió. En esa página. Su mamá la cosió una vez más. A veces jugaba al escondite con sus hermanas. Ella reía y gritaba, no espíen. Y se metía debajo de la colcha y todas la encontraron. A veces Abigail estaba enferma. Estornudaba sin cesar. Entonces se acostaba debajo de su colcha y se sentía mejor. Un día la familia de Abigail se mudó. Atravesaron ríos muy anchos. Y anduvieron por un sendero duro y rocoso. También se llevaron la colcha. Pero no en el baúl entre las frazadas y la ropa. La colcha abrigó a las niñas de los fuertes vientos. Las abrigó de la lluvia y en las noches estrelladas. Ellos se construyeron una casa nueva en el bosque. El papá de Abigail la construyó con su hacha. Corta que corta. Le hizo una cama nueva. Taja que taja. También le hizo un caballito nuevo. Trabajó hasta que el piso se cubrió de virutas de madera. Y todos estornudaron y dijeron felices, ¡Bienvenidos a casa! Pero Abigail se sintió triste. Casa nueva. Caballo nuevo. Cama nueva. Todo olía a madera. Recién cortada y tajada. Todo menos la colcha. Entonces su mamá la arrulló. Como hacen todas las mamás. Luego la arropó. Abigail se sintió una vez más en casa bajo su colcha. Un día cuando la colcha era muy vieja y querida, Abigail la dobló con cuidado y la guardó en el desván. Todos se olvidaron de que estaba allí. Vino un ratón gris y se encariñó con la colcha. Tuvo sus crías en ella. Los ratoncitos crecieron muy gordos y grises en el relleno que los abrigaba. Cuando tuvieron hambre se comieron una estrella fugaz. Vino un mapache y se encariñó con la colcha. Hizo un agujero en una esquina con sus garras negras y allí escondió una manzana. Vino un gato y se encariñó con la colcha. Era un gato de todos colores. Se revolcó por las estrellas y el relleno se desparramó como nieve. Entonces el gato se acurrucó sobre la nieve ronroneando. Mi niño, mi niño, dijo la niña. Encontró a su gato y también encontró la colcha salpicada con dibujos de sol. La niña se abrigó con la colcha y se encariñó con ella también. ¿La puedes remendar para que quede como nueva? Le preguntó a su mamá. Así fue como su mamá remendó los agujeros. Le puso relleno nuevo y también le cosió colas largas de las estrellas. Para que volvieran a zigzaguear a lo largo de la colcha. Un día la familia de la niña se mudó. Viajaron millas y millas de pavimento por autopistas grises y accesos entrecruzados. Encontraron una casa nueva, limpia, recién encerrada y recién pintada de blanco. Desempacaron y desempacaron toda la noche. El polvo de las cajas les hizo estornudar y dijeron felices, ¡Bienvenidos a casa! Pero la niña se sintió triste. Todo olía a pintura blanca y cajas. Todo menos la colcha. Entonces su mamá la arrulló, como hacen todas las mamás. Luego la arropó y la niña se sintió una vez más en casa bajo su colcha. Y ahí dice, Abigail. Ojalá que les haya gustado ese cuento tan bonito. De una colcha que viajó no solamente millas y millas de un lugar a otro. Pero entre generaciones y generaciones. Como hacen muchas de las cosas que nos regalan nuestros antepasados. Ojalá que les haya gustado mucho como a mí. Hasta pronto niños. Bye.